Yo soy Maffé Montenegro y esta vez vamos a cerrar nuestro mundo raro. Ya hablamos de fobias, de fetiches y ahora por último vamos a hablar de esas personas que son raras, pero son geniales. La lista es larga, como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Marie Curie, Stephen Hawking, Frida Kahlo y todos estos personajes que han marcado la historia, pero vamos a profundizar en unos nada más. B-York es una cantante, compositora, escritora, DJ, actriz y productora con su estilo de fantasía y completamente único en sus conciertos y videos, nos hace pensar que viene completamente de otro planeta o del futuro. ¿Han visto sus videos? ¿Han visto cómo luce? Si vamos a hablar de personas raras, pero geniales, por supuesto que tenemos que hablar de Einstein y aparte de que se la pasaba desmechuzado o despelucado todo el tiempo y de haber inventado la teoría de la relatividad, Einstein tenía cosas muy particulares a lo largo de su vida. ¿Sabía usted que uno fue violinista y dice que tocar violín le ayudaba a concentrarse para pensar en todo lo que tenía que hacer? Dos, en el colegio le iba mal en matemáticas y lo echaron por ser tan pero tan malo en esta materia. Y por último, y no menos importante, y creo que es la que más me causa curiosidad, él decide vestirse el resto de su vida solo con trajes grises porque decía que pensar en qué ponerse todos los días era perder demasiado tiempo. Ojalá pudiéramos tomar esta decisión. Hablemos de Van Gogh. Van Gogh fue uno de los pintores más influyentes del siglo XX y cuenta la leyenda que en medio de un ataque de locura y de mucha, mucha esquizofrenia decide coger una navaja y cortarse la oreja izquierda. ¡Huanca, huanca, huanca! Después de esto, coge la oreja, la envuelve en una toalla y, dicen la leyenda y cuentan los chismosos, que va y le entrega el pedazo de oreja a una prostituta por la que le tenía mucho cariño. Esto dice, supuestamente. Por supuesto que casi muere de la hemorragia, pero afortunadamente sobrevivió y la versión original de toda esta historia es que esto sucedió luego de que tuvo una pelea en París en 1888 con uno de sus amigos y, en serio, perdió la cabeza. El resto es historia. Ahora hablemos de Tim Burton o Timothy Walker. Él es director, productor, escritor y dibujante de California, Estados Unidos. Con su estilo muy darks y tétrico, ha conquistado a miles de millones de fanáticos en todo el mundo y se ha convertido en uno de los directores más importantes de la época. Lo que más debemos resaltar de Tim Burton es esa inmersión entre la realidad y la fantasía que nos hace envolvernos en un mundo gótico y que amemos realmente todo lo que hace. Y obviamente tenemos que mencionarlo por películas como Charlie y la fábrica de chocolates, El cadáver de la novia, El extraño mundo de Jack, que es mi favorita en el mundo, también El joven manos de tijera, Dumbo, Alice en el país de las maravillas y toda esta interminable lista de películas súper, súper exitosas que hacen que Tim Burton sea raro, pero genial. Ahora hablemos de David Robert Jones o como muchos lo conocemos, David Bowie. Este hombre revolucionó por completo la música con su estilo, con sus videos y todo, realmente todo lo que hacía. ¿Por qué? Les voy a contar, si usted no sabía, David Bowie tenía un ojo de un color y otro de otro color. Esto debido a que en medio de una pelea que tuvo, casi pierde su ojo. Pero él decidió ponerse un ojo de otro color porque era muy genial. Aparte, en su momento generó mucha controversia porque era bisexual, andrógeno y tenía un estilo muy, muy fuera de este planeta con todo lo que hacía. David Bowie tuvo tantas variaciones que decía que cada vez que él componía un álbum dejaba de ser él, es decir, mutaba, se transformaba, dejaba una parte en el álbum y volvía como una persona. Esto lo hace ser demasiado, demasiado raro, pero genial. Y por último, hablemos de Billie Eilish, esta artista contemporánea que tan solo a sus 17 años de edad se ha convertido en una de las artistas más jóvenes en ganar 5 Grammys en una sola entrega. ¿5 Grammys? Lo que muchos no saben es que Billie Eilish durante toda su niñez estudió en su casa. Ella nunca fue al colegio, siempre se educó desde casa y adicional, tiene una enfermedad llamada síndrome de Tourette. Esta enfermedad es un trastorno del sistema nervioso que ocasiona ciertos movimientos involuntarios del cuerpo, sonidos, tics y demás. Pero esto no la hace rara, esto por el contrario la hace muy genial porque ella ha contado que en diferentes entrevistas esto le ha ayudado a concentrarse mucho mejor a la hora de producir y de escribir sus canciones. Y por último, hablemos del estilo de Billie Eilish. Se le ha denominado como el estilo vagabundo de lujo y es que si ustedes se dan cuenta, ella siempre en las galas, en los premios y en los conciertos está usando ropa muy ancha, nunca apretada y así se ve muy genial. Así cerramos nuestro mundo raro en los 40. Fetiches, fobias y ahora personas raras pero geniales. Si usted quiere contarme qué otra persona le parece a usted rara o genial, escríbalo en los comentarios, síganos en todas nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube, suscríbase que ahí vamos a estar muy pendientes leyéndolo. Chao, Pato y yo nos despedimos. Chao, polis. Chao. Chao, polis. Chao, polis. Chao. ¡Gracias!